Muchos saludos de parte del programa de estudios generales y de la cátedra de institución jurídica sostenible en esta actividad que toma parte de un conjunto de actividades que vamos a presentar en el programa de estudios generales con el propósito de actividades académicas y empresariales sobre el tema de las instituciones jurídicas con el humanismo controlado, con distintas áreas de humanismo, incluso con los estudios generales y de un tiempo para acá conversamos con la primera agencia de Ayes, la doctora de Ayes, directora de la Carta de la Industria Turística Sostenible de la Universidad Ciudadana de Estancia, escritora, investigadora, de una compañera con muchos años de experiencia de investigación en procesos universitarios para que nos acompañara, nos presentara algunos avances de la investigación que ha desarrollado sobre el tema y a la vez presentar un conjunto de estudios que son absolutamente competencias sobre la materia de humanidad, humanidades y sostenibilidad. Esta es una que en primer lugar agradecerle la cátedra de institución jurídica sostenible a Ayes, y la idea de la tarde de hoy es que en ese nos pasen la exposición de unos 45 o 50 minutos aproximadamente, y después el propósito sería que el resultado de lo que escuchemos de su participación pueda existirán de un montón de preguntas, un intercambio de preguntas que permitan enriquecer la discusión para que nos acompañara, nos presentarán de un montón de preguntas, un intercambio de preguntas, Меня, los innovadores, las gracias a los estudios universitarios por la oportunidad, y me encanta que los estudiantes, para mí es inmovil y acerciente que hay grandes asistimientos acá y especialmente los compañeros y personas de fuera que nos están visitando. Muchas gracias a todos. En esta oportunidad he querido hacer algo diferente. Primero porque a mí me aburren mucho las conferencias, las reuniones. Entonces he querido cambiar un poquito la dinámica que se hace. No es que lo vayan a poner a la carne tampoco, pero sí enfocar de una forma distinta el estudio de las humanidades y la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros asistimos a una charla, tenemos ya estructurado en alguna forma en nuestra mente, ¿qué esperamos escuchar según el tema que me dijeron que se va a desarrollar? Pues aquí, con Rapadeo, vamos a tratar de cambiar todo hacia una filosofía que como persona me ha inquietado, me inquieta y me sería inquieta. ¿Por qué? Porque considero que parte de todo el problema que estamos teniendo a nivel del mundo está el error propio humano. Desde ahí parto yo para empezar a hacerme muchos cuestionamientos. Entonces, el día de hoy no es que ustedes salgan, que tal vez de repente lo logren, tener un montón de respuestas a los cuestionamientos que yo quiero plantear, sino que ustedes salgan cuestionándose también. Eso es lo que necesito. Porque en ese cuestionamiento, en esos procesos de crítica que podamos hacer como seres humanos, es donde tenemos producción real. Y el problema que tenemos también mucho en el mundo es el no pensar, el estar ahí como parásitos, el no tener la capacidad de crear, ¿verdad? Entonces, la idea es que yo me planteo un montón de preguntas y voy desarrollando el tema, pero ustedes también quiero que se lo cuestionen. No es que esto es una santa palabra. No es que esto es una santa palabra. No existen las santas palabras. La idea es que todos vayamos construyendo poco a poco con nuestro pensamiento, con nuestra experiencia de Dios. Recordemos que el conocimiento como tal no existe, que existe una construcción que cada quien hace de su propia experiencia de vida, de sus propios procesos de pensar, etc. Entonces, a mí se me plantea el tema del humanismo y la sostenibilidad. ¿Qué piensas Heise? Bueno, yo pienso, ¿cómo es posible que estos temas han existido y se han dado toda la vida desde que nací? Y siguen hablando de lo mismo. Y yo voy a una conferencia y vuelven a hablar de lo mismo. Entonces, yo podría decir, y con el respeto de la gente y de las humanidades, compañeros, no sirven para nada. ¿Podría decir eso? ¿Cuál lo pone en la pensada? No es que no sirvan para nada. Es que se han equivocado. Según mi criterio, y vuelvo a decir que lo que estoy hablando aquí es criterio de Heise, no de la UNED. De Heise el Ángel, es que los enfoques o la forma en que se han manejado no han sido los correctos. Entonces, desde esa visión voy a plantear un enfoque que considero es el que debe darse para lograr que sirvan tanto el humanismo como los aspectos de sostenibilidad para apoyar y salvar el empleo. Gracias. Que si yo hablo que Edgar Morino dice, el ser humano es también, de forma ineludible, un estar en el mundo y en lo humano, por ahí voy a empezar. ¿Ok? Porque si no estás en el mundo, no sos. Y si biológicamente naciste como ser, sos humano. ¿Ok? Luego, conforme vamos a ir avanzando, vamos a... Es que yo quería que estas frases se hagan a partes de los momentos para poder ir desarrollando el tema y que las frases las fuéramos captando en el momento. La segunda, que es de Jiménez de Bello, un escritor nacional, ustedes no deben conocer, que dice, el proceso creativo obedece a sus propios impulsos, a sus emociones. Eso es muy profundo y muy interesante que lo vamos a ver. Porque sin un proceso creativo no hicimos nada. Y luego, quiero cerrar con la frase del Papa Francisco cuando nos dice que los docentes son verdaderos artesanos de humanidad y constructores de paz y del impuesto. Vean qué carácter. ¿Verdad? Lo que tenemos son de nuestros hombros. Es bastante fuerte, es bastante pesado, pero es una realidad. Una realidad que no podemos ignorar. Porque en el momento en que ignoremos eso, estaríamos haciendo mal el trabajo que tenemos que hacer. Es tener visiblemente eso, claro, es muy importante para cualquier docente. Así es. Aquí hay otra frase, pero lo que quiero es que vean las imágenes. Y Pablo Freire nos dice, enseñar no es transferir conocimiento. Error que se usa mucho ahora. Ahora, recuerden que los constructores somos los ocho niños. ¿Cierto, Mérida? ¿Ok? Es que tengo una neurocientífica aquí que me dio un poco con temas que no son míos. Este, entonces, cuando dicen, estamos transmitiendo conocimientos mentirosos. ¿Verdad? Mentirosos porque no transmiten ningún conocimiento. El conocimiento lo hacemos nosotros mismos. ¿A partir de qué? De nuestra experiencia de vida. A partir de nuestra historia biológica. A partir de procesos de enseñanza formal y no formal. Y todo aquello que queramos agregándoles. Sino crear las posibilidades para su producción y construcción. Para eso están las academias. Quien enseña, aprende al enseñar. Quien enseña, aprende al aprendizaje. Siempre hay aprendizaje. Siempre. Para el docente. Para las... Yo no les llamo estudiantes. Es otra palabra que mis colegas conocen. Yo les llamo aprendientes. Porque la palabra estudiante no me responde a lo que son. Para todos los estudiantes que están acá. Estudiante. Estudiar. El que estudia, aprende. No. Mentiroso. ¿Qué pasa? No me puedo memorizar todo el libro. A la semana no salen. ¿Qué pasa? Solo porque estoy perdónenme. Y solo porque estoy listando. ¿Verdad? Pero entonces, ahí es donde yo les pongo el libro. Yo aprendí. ¿Qué pasa? Porque son los procesos que ustedes están viviendo. Y que llevamos desde que nacemos hasta la muerte. Entonces, me pongo a investigar un poco de humanismo. Creando que no soy especialista en ese tema. Sí, en el tema de la sostenibilidad. Pero vuelvo a revisar y revisar. Y leer libros y internet que ahora nos da tanto. Y estamos en estos procesos. Y me encuentro que está el humanismo antropocéntrico. Que no me gustó tampoco. Porque quizás es la que no me gusta, la que no me gusta, la que no me gusta. ¿Por qué no me gusta? ¿Qué pasa con ese tipo de humanismo? ¿Alguien sabe? Solo es el humano, ¿verdad? Ese poderío humano en donde dejamos por fuera todo el entorno. Se le cayó la antropocéntrica. El existencialista, bueno, trata de salvar un poquito. Trata de tomar otra vez al ser humano. Y da lineamientos de la época de la ilustración en donde pensamos, creemos, creamos. Máquinas. Tampoco me gustó. Porque estamos creando todas las máquinas. Y para mí la palabra humanismo, simple y llanamente, como cualquier persona, con un vocabulario bien llano. Cuando a uno le hablan de humanismo, ¿qué piensa a uno? Ay, esa persona es muy humana. ¿Qué le está diciendo ahí? Entonces uno se dice, ay, es buena. Ay, es muy bien. Ay, es cariñosa. Qué bonita, esa persona es humana. Bueno, y cosas también. ¿Verdad? Porque no tenemos claridad en qué es el humanismo. Ahí es donde tenemos que empezar a ver si todas esas opciones que nosotros tenemos responden a la teoría, responden a la investigación y responden al desarrollo del mismo ser humano. El empírico me encantó. Y ahí entran todos los humanismos que hay en el mundo. Porque si hablamos de humanismo, hay un humanismo que los que lo están estudiando, y si los tienen ahí haciendo examen, pónganle al profesor. ¿Dónde está el profesor? Es una barbaridad ver la cantidad de términos que se utilizan. Para mí el lenguaje es muy importante, pero me asusta mucho. Porque se define una palabra y es sagrada. Y a algunos se les ocurrió que eso no era silla, sino que era chayote. Y cuidado, usted hace que era silla. Y a mí, yo digo que es chayote. ¿Qué importa? Eso es lo que tenemos que hacer. Y no nos quedemos con las palabras en la boca. Retemos. Digamos, no, ¿por qué? Por esto y esto y esto. Claro, con justificación. Pero ahí es donde siempre tenemos que estar buscando respuestas. Investigándome. No viéndome. No sacando cosas así, en forma cualquiera. Entonces, ese humano antírico me gustó. Porque me cierra todo el resto de humanismos que usted puede encontrarse en Internet. Que son cien tomas. ¿Verdad? Desde ahí, ¿por qué me gustó? Bueno, pues porque yo puedo inventarme un humanismo elegante. Ahora, ¿qué se tiene con un humanismo? Y le pone en nombre lo que quiera. Y así cada uno de nosotros. Entonces, tengamos claro primero. La primera señalza que quiero dejar es que no nos dejemos llevar por una definición de un término. Siempre tratemos de investigar. Siempre tratemos de buscarle otra definición. Y sobre todo, busquémosle relaciones. Y sobre todo, busquémosle relaciones. Porque recordemos que en el mundo trabajamos, vivimos a través de relaciones. Las famosas redes. Entonces, siempre es importante que nosotros hagamos este tipo de iniciativas. Una intención filosófica. Aquí voy yo con mis cuestionamientos. El solo hecho de trabajar por un mundo. Ese mundo queremos que sea justo, solidario, no violento, ampliamente participativo. Con respeto hacia la adversidad, la cooperación, la tolerancia, la paz. Entonces, ¿podríamos decir que todos esos son valores de un humanista? Sí. 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 No. Me encanta que hayan muchas circunstancias. ¿Es que no? Depende. Depende. Y vuelvo al punto que no me da la receta completa. Lo tiene que hacer una pregunta también. Lo tiene que crear. Entonces, de repente, sí. Esto es importante. Y entonces, podemos decir que en la historia, cuando se habla de humanismo, hemos dicho que entonces, si hay justicia, si son solidarios, si no son violentos, estamos trabajando sobre el tema del humanismo. Y todo el mundo lo va a creer. Qué bonito, ¿verdad? Aunque también no lo estamos haciendo como está. Pero esa es la intención. Entonces, más que todo, esa filosofía, en términos, vamos a ir poco a poco traduciéndola, de palabras a sentidos. ¿A qué? ¿A qué me refiero eso? Al sentir humano. A nuestros sentidos internos, como seres. Para no dejarnos manejar propiamente con un vocabulario. Pasamos. Pasamos. ¿O cómo está funcionando? No. ¿Qué hay que reinventarlo? De hecho, tenemos que reinventarlo. Es parte de lo que nos corresponde a nosotros. Y yo podría decir, y ahí le digo, y ahí le digo, ¿cómo reinventar en mí mismo? ¿Qué características tendrá que tener el nuevo humanismo? Sobre el exógeno esponja. ¿A nueva época? ¿Avances tecnológicos? ¿Forma ruina? ¿Asuntos ambientales, geográficos? Y ahí va. Entonces, ¿hay crisis ambiental? ¿Sí? ¿Sí? Si se reinventara el humanismo con la tecnología, ¿no produciría tal vez un efecto también en el ambiente, en contra, por las homasotómicas, las naciones que se pueden hacer en el ambiente? Muy aceptado su pensamiento. Recordemos que podemos nosotros aprovechar la tecnología sin llegar a límites de daño al ambiente y al cielo. Es la forma en que hacemos las cosas, ¿verdad? Porque podemos seguir avanzando con todo lo que tenemos que hace un buen uso del recurso y sostenimiento. ¿Verdad? Entonces, yo creo que todo en la vida, inclusive, la vida misma, es una pregunta y la vamos a manejar y vamos a hacer aquello que nosotros consideramos desde nuestros procesos de aprendizaje que está bien. Es más, yo digo, ¿quién puede acusar a alguien de algo si esa persona normalita hace algo pensando que está bien? Es más, inclusive, me cuestiono el asunto que tenemos aquí en Costa Rica en este momento con las cárceles. Y yo digo, oye, que me preguntaran a mí, ¿qué hacemos con todos esos reos? Entonces, salió que iban para San Lucas. Y yo, San Lucas ya estaba cubriendo, ¿verdad? Porque ya estamos ahí trabajando. No me engañen a las comunidades aledañas de Costa Rica. ¿Qué haría yo con esos reos? Primero, un análisis psicológico. Díganme si no. Ahí hay un montón de personas que no merecen estar en la cárcel porque tienen problemas mentales. Denle el tratamiento y póngalos en algún lado. No les den palo y después saquen los otros a veces a volver a hacer lo mismo. Esa es una idea. Y al resto, ya vamos a ver cómo les podemos apoyar y vaciemos un montón de gente que está ahí que no debe estar ahí. Tienen problemas racionalmente. Usted no mata a alguien así nomás. Tienen un problemita ahí. Pues ahí no le pongo el problema. O me dijeron que no lo vuelva a hacer. Pero no lo tenemos ahí y lo pongamos con gente más violenta porque esa cosa va a ser un paridad. Bueno, ahí hay gente. Gracias. ¿Dónde están las raíces de nuestra crisis global? Ese es mi cuestionamiento principal. ¿Dónde están esas raíces? ¿Están en un mal manejo del humanismo? ¿Están en que a pesar de los discursos, los congresos y la última reunión que hubo, que ahorita voy a tocar el tema en la de la de la de la de la de la de la sostenibilidad del cambio climático? Qué bonito. Ahorita lo vamos a acabar. ¿Y qué? ¿Qué pasó? El mundo se dificulta. Seguimos con el mismo problema. ¿Por qué será? ¿Dónde están las raíces de que el mundo siga discutiendo en foros internacionales los temas de humanismo y sostenibilidad y nada cambie? ¿Cuál es el problema que tenemos los seres humanos que no logramos interiorizar nuestra responsabilidad en este mundo? ¿Dónde está esa raíz? No se trata, señores y señoras, de seguir haciendo congresos en foros internacionales. ¿Qué es eso? Politiquería barata. Un montón de plata de nosotros, de impuestos. Se gastan en millones por allá. ¿No le están llegando a la raíz? ¿Cuántos años tenemos de oír los mismos discursos? ¿Humanismo? Y le digo, ¿cuántos, grafita? Siglos. Sostenibilidad, también. ¿Y qué? Perdonen que lo diga así. ¿Y qué? Perdonen que lo vamos a ver. Un mundo sostenible. Ahí están los niños. En equilibrio con el planeta. Qué lindo son. Y si me guardas perspectivas de la generación de la generación en el futuro. Es tan lógico. Eso es lo que hay que lograr. Y todo lo entendemos. ¿Sí? 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 ¿Desde cuándo se dijo eso? ¿Sí? ¿Es que lo hicimos? ¿Infinido? metal metal metal. 2016. ¿Y seguimos con lo mismo? ¿Y qué ha pasado? nada, seguimos estudiando, y peor, asuntos primordiales sobre desarrollo sostenible, ahí dentro de mi baraña mental y yo voy a ver cuánto ha hecho el mundo para tratar de dejar una respuesta y lograr mejorar y salvar las ciudades. ¿Qué cosa más querida? Y con sobretener convenciones, congresos, y aquí, y allá, que en Panas, en Johanna, en Puerto, que en la República, que la hoja y papá, enfermizó a todos los países. Y seguimos con el mismo problema. Simplemente quise poner algunas de las que vi ahí. Entonces le puse a analizar la respuesta que salió de todas estas convenciones. ¿Cuáles fueron los temas respuesta por los que se dice que se luchará? Y vuelve a aparecer el humanismo y el desarrollo económico, social y la protección ambiental. Y eso no es nuevo para nada. Eso lo damos todos. Y seguimos con abrimos, con abrimos, con abrimos temas, y no los respondemos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que sigue el mundo dando vueltas sobre los temas y no logrando el cambio en el ser? Porque ¿quién está llevando al planeta a todo el desastre que estamos viviendo en este momento? Al planeta ya no lo ponemos porque hacemos un paquete, ¿verdad? Nosotros. ¿Acaso que los árboles se ponen a quemarse? Somos. ¿Acaso que las especies de animales se casan solas? Bueno, ellos para comer, pero es un proceso que ya saben que es normal. Pero somos nosotros los seres humanos. Ahí es donde hay que trabajar. Y entonces yo me ponía a ver todos esos resultados que aparecían. Y yo decía, bueno, me voy a ir ahora por educación, a ver si en educación mencionan algo que podamos abordar para poder hacer algo con la persona. No. Lo mismo. Y bueno, pasamos. Voy a ver si, este, esa es la que estábamos hablando ahorita, la que se dio en París, ¿verdad? Aceduramos que nuestros líderes tomen decisiones a nosotros. Ni lo quiero leer. Y sacan diecisiete objetivos. Pero véanlos. Es que hay que verlos. Yo lo veía como cien veces y decía, seguimos con lo mismo. Poner fin a la pobreza. Sí, hambre cero. Buena salud. Educación de calidad. Y ahí me moría. Educación de calidad. La llenaron en una. Ah, qué cosa más que conmigo. Y entonces se va a ver cómo es que van a lograr la educación de calidad. Santísima. Ahorita lo vamos a ver. Seguimos. Igualdad de género. Hemos avanzado. Más un avance casi a nivel del discurso. Porque siguen realidades que no pueden ser. Agua limpia y saneamiento. Energía asequible y sostenible. La palabra sostenible es quemadísima, ¿verdad? Trabajo decente. Crecimiento económico, industria, innovación y infraestructura. Yo voy a decir, iniquidades. Ciudades y comunidades sostenibles. Perdón, sostenibles. Consumo responsable. Acción climática. Vida marina. Vida en la tierra. Paz. Justicia. Instituciones públicas. Y yo no sé por qué a mí se me venían a la mente todos esos comunidades que están en la frontera y que los cubanos y que los dominicanos y que los siglos y que los doctos y tenemos paz. Y ellos están en Francia ya, en París, gritando todos. Entonces ya empiezo yo con mis problemas ahí. Pero veo que hay una luz en mi camino. El objetivo 17 dice, alianzas para los objetivos. Qué interesante. Vamos a ver cómo es que vamos a lograr todo eso. Ahí tenía que venir la respuesta. ¿Verdad? Pues tampoco. Cada país asume la responsabilidad de vivir. Y entonces ya digo, ya no quiero ver más el mundo. ¿Qué pasará con mi país? Y me vengo a buscar Costa Rica. A sacarle las puntas. A ver qué me salía. Vamos a ver qué salió con Costa Rica. Plan Nacional de Desarrollo. Y se viene ese discurso que después de la reunión en París se reunieron X y X personas. No voy a decir quiénes son búsquenos. No las más adecuadas para discutir temas de estos. La academia excluida totalmente. La academia de estas reuniones. Me dolió mi alma. Pero totalmente excluida. No aparecían. Aparecían otras personas con muy poco criterio sobre los temas. Pero con su poderío que les permitía estar ahí sentados decidiendo nuestro futuro hasta el 2030. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, vemos que viene la misma temática. Asuntos de ambiente. Asuntos de salud. Y me aparece educación. Y Facebook se va poniendo a ver que hay una educación. Infraestructura. Infraestructura. Hay que borrar la infraestructura. Las escuelitas de los chinos y de aquí. Y de allá. Y de ahí. Vamos a ver dónde le llega a la persona. ¿Qué más tenemos? ¡Ah! Los salarios. Los salarios. Los salarios. Los salarios. Los salarios. Bueno. ¿Y ahora qué? Bueno. Este. Bullying. Violencia. Vamos a trabajarlo. ¡Ah! Qué interesante. ¿Cómo? ¿Cómo? Enséñenme. ¿Cómo logramos esto? Para que esto se calme. Porque con anuncios en la televisión. Con que los maestros estén ahí en frente. Y estén cuidando lo que crean. Esto no es el trabajo. El bullying es algo terrible. Se pone que no hay conciencia. A lo que empezamos a explicar conciencia. No hay conciencia. Para lograrlo. Ahí estoy. Mis cuestionamientos. Ahí viene uno. Cuando las personas respondemos positivamente. Con respeto. Con sinceridad. Y sobre todo con deseos de serme. Que sí. Que sí. Si yo respondí así. Que soy humanista. Soy humanista. Tengo características. Ya vimos los valores del humanismo. ¿Verdad? Bueno. Sí. Puede ser. Que soy sostenible. Bueno. Sí. Si tengo respeto hacia. Mis semejantes. Hacia la naturaleza. Hacia... O si yo también. Sí. Puede ser. Y quiero hacerlo. Ahí sí que me quiero apoyar. Quiero hacerlo. ¿Cómo logro yo que todas las personas quieran voluntariamente hacerlo? ¿Cómo logro yo que todas las personas quieran ser humanistas? ¿Cómo logro yo que todas las personas decidan ser sostenibles? No es solo tener la caja ni la bolsa ahí y estar echando las latas y las rotinas. No. ¿Cómo logro que lo hagan a voluntad, que lo interioricen y que sea parte de su vida? ¿Ustedes creen que una buena actitud no tenemos? ¿Cuál es la parte deuda? ¿Ustedes creen que anotá years of the young 더�... Ustedes creen que las escuelas, los colegios, las universidades, etc. En los congresos. En todo esto no hemos ya tratado de educar. No les hemos dicho todo eso. y no se les va a decir que hay que tener una buena actitud para el asunto no es decirlo el asunto es esa y lograr que se dé si no seguimos hablando ¿cómo lograr que otros construyan voluntariamente? vamos a morir y me aparece este señor con las inteligencias yo dije bueno no nos gusta tampoco si es cierto, todos somos diferentes entonces tenemos formas diferentes de pensar formas diferentes de aprender formas diferentes de todo para hacer todas las cosas en la vida importante, diversidad total pero ¿qué pasa con todas las inteligencias múltiples que me dice Gano? yo las cojo todas quizás cojo dos términos capacidades y facilidades eso es lo que me está diciendo que usted tendrá capacidad para o facilidad para y esas son las diferencias múltiples ok por ahí hasta ahí entonces vuelvo a pensar ok ¿cómo llega una persona a desarrollar o a través de qué desarrolla la capacidad o la facilidad puede ser puede ser a través de los sentidos ¿verdad? está con los patrones que me gusta parte de las inteligencias múltiples de las cuales nos habla porque en todas usa los cinco sentidos con las palabras que mencionan que me capacidad de entonces ¿cómo no? está bien me parece muy acertado porque eso viene a ser parte del yo y de lo que vamos a ver más adelante el sí mismo pero nos vamos acercando un poquito a tratar de tan siquiera conocernos para poder hacer lo que queremos que alabamos ok y también podemos intuir percibir transformar emocionarnos distinguir etc 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 eso es innato del ser humano eso es aprendido por el ser humano ¿cómo llegamos a tener estas capacidades o habilidades estas capacidades o habilidades son detonantes para las decisiones o los actos que nosotros amamos claro si yo veo una serpiente ahí yo reacciono intuyo que me va a volver lo primero que corra y que aquí mejor corra y empezamos así desde que nacemos a experimentar la vida y a ver cuando nos quemamos que no podemos ponernos algo caliente y tenemos los montones de accidentes que tenemos a lo largo de la vida para saber con qué se puede y con qué no o sea estamos ¿qué estamos haciendo? construyéndonos ¿cierto? vamos la mente entonces brinco la mente y digo bueno ¿en dónde ocurre todo esto? porque tenemos la creencia ¿será posible conseguir las cintas de vez? tenemos la creencia de mente y eso no en tu cuerpo porque es así entonces nos venimos a la mente y dice que el organismo forma la mente a partir de la actividad de las neuronas esas neuronas esos entienden las neuronas y reaccionando las neuronas se concentran en amplia medida en el cerebro y envían esas señales al organismo recuerden que esas neuronas inclusive a nuestro músculo ¿verdad? por eso levantamos el número de los músculos todo esto porque es una sola pieza está interconectado no es que pierda la cabeza y me la contaron y ya no funcionemos ¿verdad? o sea somos un todo y es muy importante saberlo manejar y más importante todavía es que esas señales que nos están enviando nos permiten a nosotros a nuestro organismo entender percibir contactar lo que queramos usar del mundo exterior y de nuestro propio centro ellas son las que nos permiten contactar entonces ¿qué vamos a hacer? estamos entendiendo ya para ellos ya estamos entendiendo cómo llegar a nosotros qué es lo que tenemos al interno para llegar a nosotros porque ¿qué es lo que estoy buscando? no es que me salga el tema no estoy buscando llegar al meollo del asunto estoy queriendo saber por qué no somos humanistas y sostenibles como se ha querido toda la vida ¿dónde hemos llegado? ¿cuáles estrategias mundiales y nacionales se han utilizado para llegar al ser humano? para que responda a eso ¿me doy un intento? ¿pasa menos? sí dice que sí yo le pido ok la mente hay una actividad de pequeños circuitos se organiza a través de grandes redes y componen patrones momentáneos entonces ¿qué pasó? que nuestra experiencia de vida nos ayuda con esto también con esos patrones según lo que experimentamos nosotros vamos creando nuestros propios patrones y los propios porque cada uno lo va a hacer según su experiencia de vida según lo que siente según inclusive hasta su situación heroica al nacer y si nos vamos a los niños ¿qué le digo? pero ahí no va a entrar porque hay mejor que usted porque tenemos eso ¿verdad? pero son un montón de cosas las que entran en el juego para que tan siquiera podamos pensar en la posibilidad de lograr hacer que Armando haga lo que lo quiero que sea sostenible que sea humanista que sea pero por conexión nada a la fuerza si a mí me ponen a la fuerza soy la fuerza y me dirán si ¿verdad? no comprézame comprézame yo lo banco por comprézame si no me han dado los discursos llego al sí mismo ahí estamos nosotros el sí mismo determina lo que la persona es lo que piensa lo que hace y lo que puede llegar a ser el sí mismo yo casi sí entiendo porque no hay ni el mismo ni el mismo usted sí ni el mismo ¿ok? ciertamente el concepto que tenemos de nosotros mismos afecta nuestro comportamiento ¿por qué? ¿por qué? porque el concepto que cada uno de nosotros tiene sobre uno mismo nos va a afectar en nuestro comportamiento y entonces yo les voy a hablar de un ejemplo de todos los amigos la época escolar o colegial que nos marcaba a veces ciertas gentecitas que nunca olvidamos ¿verdad? entonces nos van yendo nos van haciendo cosas que también no nos gustan también hay cosas positivas que nos marcan y que recordamos con gran cariño los 100 profesores los hermanos que tuvieron y nos vieron y nos salvaron y nos salvaron pero esto todo lo que estamos viviendo nos está formando en sismos por eso inclusive dicen ah no yo me conozco yo eso no lo haría porque usted sabe que no hizo usted allá ¿qué? si se tiró yo no eso es el concepto que hemos logrado tomar ¿ok? entonces afecta en nuestro comportamiento porque es parte del núcleo central o sea de nuestra personalidad pero ¿cómo y cuándo nos formamos este concepto? ¿en qué momento? ¿sabemos nuestro sí mismo? pues bien en la infancia es cuando empezamos vamos a formar nuestro carácter y por ende vamos acumulando ideas sobre nosotros y niños por eso yo insisto y si hay un poco a filosofar la fruta perdón pero no dejemos que nos humillen nunca ¿por qué? eso forma el sí mismo entonces hay gente temerosas hay gente que reaccionan diferente en ciertas situaciones y es que traemos una cola larga desde que nos hagan hemos vivido un montón de experiencias que nos van conmán y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de enfrentar las terapias son muy buenas cuando tenemos problemas no hay nada ¿no? es importante porque no todos hemos vivido lo mismo entonces esto es un rescate para que nosotros podamos no creamos tan poco por favor que si en algún momento sentimos nos sentimos de una forma eso no puede cambiar todo puede cambiar siempre que como persona lo decimos logremos buscar los elementos de ayuda necesaria para que el sociedad se logre ¿vale? bueno en la infancia acumulando ideas sobre los ocho niños a través de la información que recibimos desde el medio y de las personas con quienes interactuamos padres familia maestros hasta los que van en el bus los vecinos todos los vecinos todo eso nos va formando porque es donde nosotros llegamos sin alguna forma a saber cómo somos o cómo sentimos que somos qué capacidades y facilidades como nos decía Carmen tenemos hay mucha gente que desde el principio que me está en materia de la naturaleza dice yo matemáticos no ¿por qué? por todo esto que estamos haciendo pero no nos condicionemos que no terminen siempre vamos ¿ustedes oye? no ¿ustedes sentados bien? ¿lo viste? ah eso te viene moviendo esa casa para mí dice cada palabra o vecino significativo en nuestra vida nos ha dejado huella y nuestra imagen de nosotros mismos es así como por medio de las experiencias vividas nuestra personalidad y la idea de quiénes somos se ha formado ¿sí? ¿cómo lograr la conciencia de la mente? ahora sí ya vino la mente sabemos vamos